Ocho capturados y más de 30.000 galones de hidrocarburos de contrabando fueron incautados en el sur del Cesar por el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional y la incautación de cuatro vehículos tipo camión cargados con cerca de 30.000 galones de combustible, avaluados en 240 millones de pesos aproximadamente y que al parecer serían comercializados de manera ilegal. Igualmente en el corregimiento de Villa de San Andrés de Aguachica, Cesar, tropas del Batallón Ricaute con el apoyo del Grupo de Caballería Número 7 y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional lograron la captura de dos sujetos por el delito de apropiación de hidrocarburos, la recuperación de un menor de edad y la incautación de dos vehículos tipo camión con 3.400 galones de combustible, avaluados en 28 millones de pesos aproximadamente, que al parecer habrían sido extraídos de manera ilegal en el norte de Santander y serían transportados hacia el sur de Bolívar para su comercialización. Los capturados deberán responder por los delitos de receptación de hidrocarburos y apoderamiento de hidrocarburos y favorecimiento al contrabando de hidrocarburos. Tropas de la segunda división del Ejército han manifestado que a través de la quinta brigada adelantan operaciones militares en el sur de Cesar que en las últimas horas han dejado afectaciones a bandas de delincuencia común.